¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embe Manía. Siguiendo esta línea de analizar proyectos que ustedes me sugieren en los comentarios de los videos o en nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad Embe Manía, en esta oportunidad le toca el turno a Polygon Matic. Vamos a estar analizando por qué muchos analistas, entre los cuales me incluyo, estamos proyectando que el precio de Matic podría llegar al menos a los 10 dólares en el 2021. Así que lo vamos a estar analizando como siempre, como saben, es el estilo de Embe Manía desde los fundamentales y desde el aspecto técnico, porque le estoy viendo esta proyección en el precio de esta criptomoneda, pero yo más bien diría porque pienso que podría continuar teniendo esta explosión que pues la hemos visto hasta la fecha. Así que no se despeguen porque yo sé que hay muchos ahí interesados en este proyecto y como siempre, pues ya saben, regálenme un like si les gusta este video, compártanlo con sus familiares o amigos, pero sobre todo suscríbanse a nuestro canal para ver si ya pasamos esa meta a los 15 mil suscriptores en este mes y bueno, como siempre, darle clic ahí también a la campanita para que reciban de primera mano todo el buen contenido de Embe Manía. Comencemos. Muy bien, ¿para qué es que sirve MATIC? Yo creo que la respuesta más concreta y fácil es si analizamos la gráfica de tarifas por transacción de Ethereum. Claramente, pues las altas tarifas, yo diría ridículas, que ha tenido Ethereum a lo largo de su historia, pues han generado esta necesidad de mercado que quiere atacar MATIC. Entonces hemos llegado, digamos, a niveles este año de casi los 70 dólares por una transacción en Ethereum, lo cual pues está buscando entre la comunidad cripto y de blockchain, pues digamos, unas necesidades, unas alternativas frente a esta situación y una de esas es MATIC, como también lo hemos visto, por ejemplo, que propone el blockchain de Binance o Cardano, entre otros proyectos que ya sé que ustedes conocen. ¿Qué es lo que propone MATIC? Es básicamente una cadena al lado de la de Ethereum, entonces sería básicamente una manera, digamos, donde viene ya la transacción principal por la cadena de bloques de Ethereum. Acá se hace prácticamente como una conversión de Ethereum, se pasa a la criptomoneda MATIC para que entre precisamente a esa cadena alternativa, ¿no? Es como una especie de capa, una segunda capa, pero sería como al lado para que sea mucho más económico. Y la verdad es que, digamos, en términos proporcionales, una transacción por MATIC puede costar un centavo versus, como les estaba comentando, con las tarifas de Ethereum, pues puedes llegar a los niveles récords de los 70 dólares, aunque cabe aclarar que por estos días, la verdad es que los precios en Ethereum han estado disminuyendo más o menos unos 5 dólares por transacción. Un punto interesante que yo sé que para empezarles como a dejarles datos fundamentales para que empiecen a ver la proyección de MATIC en el largo plazo, es que prácticamente está, digamos, si lo comparamos con la cadena de bloques de Binance, la Binance Smart Chain, está similar, digamos, en cuanto a ecosistemas, son 36 proyectos que están asentados, realmente que están trabajando estas dApps, pues trabajando en el ecosistema, entre las que se incluyen, pues, muchas, digamos, que yo sé que son conocidas por ustedes, como CURB, como AVE, como SushiSwap, Chainlink, es decir, no significa que ellos están dejando de trabajar en Ethereum, sino que están haciendo ese tipo de integraciones porque, pues, finalmente a estas aplicaciones descentralizadas les conviene pagar menos tarifa porque son más competitivas y les dan, obviamente, este tipo de opciones más económicas a sus usuarios. Entonces, claramente, MATIC se está convirtiendo como en esa alternativa y por eso es que los números de MATIC están creciendo en términos, digamos, de proyectos que están entrando. Por ejemplo, si ustedes se meten a la cuenta de Twitter de Polygon, prácticamente diario están hablando de dos proyectos que están entrando, por ejemplo, hoy han hecho, bueno, en estos días hicieron el anuncio con SDK y, pues, están como todos los proyectos constantemente anunciando que van entrando y que van nuevos, digamos, proyectos integrándose y se debe a eso porque todos los proyectos, digamos, o las dApps están viendo que, pues, al tener tarifas más económicas, pues, finalmente ellos también pueden ser más competitivos frente a otras opciones del mercado. También, no solamente desde el aspecto de blockchain, sino también otras compañías, digamos, por fuera de este ecosistema de cadenas de bloque, también están interesados en el tema de Polygon o MATIC. Y es que, pues, digamos, por ejemplo, Google también quiere empezar a trabajar con ellos. Se ha estado, digamos, viendo como que quiere trabajar sobre todo en esta parte de la nube de Google porque, pues, puede generar una transferencia mucho más rápida de información. Digamos, en el caso de Polygon, pues, inicialmente ha sido para transferencia de valor, pero también esto puede replicable fácilmente, digamos, hacer transferencia y almacenamiento de datos, por ejemplo, como lo requeriría, pues, una plataforma como Google. Entonces, claramente, digamos, si lo vemos en términos generales, pues, son muchos los dApps que están trabajando en estos momentos en el ecosistema de Polygon y, pues, que claramente muestran la proyección que está teniendo. Porque este año, pues, la verdad, no solamente en términos de valor ha crecido, sino, por ejemplo, también en la cantidad de dinero que se está asegurando en su ecosistema. Estamos llegando prácticamente a un nivel récord de los 10 mil millones de dólares y esto, pues, es un hito para este ecosistema. Y eso claramente está viendo cada vez más el tráfico que se está generando. No en términos solamente de, por ejemplo, trading de traders que sencillamente especulan con la criptomoneda Matic, sino también en términos de ecosistema, que eso es lo que realmente tenemos que ver. Una anécdota, por ejemplo, que me pareció interesante es que por estos días estamos en Miami, se está desarrollando esta conferencia de Bitcoin, que, pues, realmente está generando como mucho hype y muchas noticias alrededor de la comunidad cripto. Y un aspecto interesante es, por ejemplo, este tuitero muestra cómo a través de un proyecto que se llama MoonWolf, que es este, que está asentado, como ves acá, está construido en el ecosistema de Polygon, pues, se puede, por ejemplo, comprar boletas virtuales a través de NFTs. Entonces, se ve así, tal cual como lo pueden ver en el video, muy interesante. Se puede comprar la boleta para acceder a este tipo de eventos y es a través, digamos, de los Non-Fungible Tokens. Entonces, hay muchas maneras, obviamente, de utilizar. Esto es solo un ejemplo que me pareció interesante para mostrarles en el día a día de lo que se puede hacer a través de las dApps asentadas en Polygon. Otro aspecto también para ver esa proyección de crecimiento que puede tener, no solamente en los próximos meses, sino en los años, es que ya Polygon, obviamente, está aprovechando ese hype que está teniendo en términos de valoración de dinero real entrando a su ecosistema para utilizarlo y, pues, generar un fondo junto con AU21 Capital para invertir en este tipo, digamos, de programas para desarrolladores de Polygon. Entonces, es básicamente como, digamos, con este fondo de 21 millones de dólares, prácticamente empezar a motivar y a capacitar a muchos desarrolladores que quieran efectivamente desarrollar, valga la redundancia, aplicaciones en el ecosistema de Polygon. Entonces, claramente, esto va a generar un incentivo mayor. Y eso, digamos, se ve claramente en los números de Polygon porque, pues, como les he dicho, ha estado creciendo enormemente este año, no solamente en el término de precio, sino en las transacciones días. Yo, obviamente, he estado haciendo un seguimiento de esta plataforma, de este ecosistema, constantemente. El mes pasado a este valor estaba en 3 millones de transacciones diarias y ya estamos a finales, digamos, de, digamos, del mes pasado de mayo a 6 millones 715 mil. La verdad es que 15 mil transacciones día. Esto, pues, incluso muestra que por momentos, mucha atención con esto, Polygon ha corrido, como dice aquí, más transacciones diarias que Ethereum y también que Binance Smart Chain. Esto, pues, es obviamente un aspecto que hay que identificar, claro, de la proyección que puede tener en el largo plazo porque, pues, muestra que, claro, las personas están, digamos, ávidas o necesitadas por pagar menos transacciones por todo, digamos, el influjo que están haciendo diario y, pues, Matic ofrece esa solución y por eso se ve, digamos, el crecimiento que está teniendo en términos de transacciones diarias. ¿Por qué? Porque eso realmente sí muestra el tráfico que puede tener un ecosistema que es lo que, desde los fundamentales, pues, le puede mostrar esa senda de crecimiento en el mediano y largo plazo. Ahora, otro aspecto también interesante es que, precisamente, por esos números, pues, muestra, digamos, que Polygon tiene un aspecto mucho más competitivo que Ethereum en términos de esas transacciones. Solo por darles un ejemplo, pues, Polygon versus Ethereum, es decir, Ethereum, digamos, en este caso por transacciones es 275 veces más caro. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en un periodo de tiempo determinado, Matic, digamos, recogió simplemente por el costo de los fees, de las tarifas, 3 mil dólares por el mismo volumen de transacciones versus Ethereum. Se tuvieron que pagar en gas en esas transacciones 36.2 millones de dólares. Entonces, claramente muestra esta diferencia exponencial y por eso es que es mucho más competitiva en estos momentos en términos de, precisamente, esos costos por esas transacciones que se dan. Ahora, esto, precisamente, muestra, por ejemplo, ya en términos de todos los proyectos DeFi el crecimiento que se está teniendo. Hace un mes, Polygon estaba más o menos por acá, en, digamos, en el ranking 11, en términos de dinero, como les decía, asegurado dentro de su ecosistema y, pues, ya en este momento está en número 4. Entonces, claro, en un mes subir toda esta cantidad de proyectos por encima de Car Finance, de Uniswap, de SushiSwap, de Scientetics, pues, claramente te muestra el grado, digamos, de crecimiento que está teniendo y que puede tener porque, pues, si ha crecido en tan poco tiempo, obviamente, lo que le espera es mucho más. Y es que, si vamos rápidamente ahí, como les decía, este total, digamos, en dólares asegurado es clave siempre en cualquier ecosistema y esto hay que analizarlo y esto, obviamente, les recomiendo cuando estén analizando este tipo de proyectos desde los fundamentales porque esto es lo que realmente muestra es la estabilidad, el tráfico, el uso de este tipo de ecosistemas que se asientan, se instalan en estos ecosistemas. Entonces, aquí claramente se ve el crecimiento que está teniendo durante, digamos, los últimos 90 días y si lo vemos, por ejemplo, en el último año, pues, también ha tenido un crecimiento exponencial. Como les venía mencionando, la moneda Matic, digamos, la moneda de Polygon, pues, está en estos momentos en el ranking 16 de todas las criptomonedas y está, si lo vemos en términos de valoración del mercado, pues, está muy, muy cercano a Solana y también incluso a Lightcon, así que claramente en algún momento puede incluso superarlas porque, pues, como les digo, es decir, cada vez más se está viendo que diariamente, semanalmente, más proyectos están entrando y esto, pues, genera una pregunta y es la siguiente, si finalmente, entonces, con este crecimiento, pues, ya no se necesitaría lo que aquí hemos hablado varias veces de Ethereum 2.0, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con Matic si ya viene el Ethereum 2.0? Porque, pues, básicamente estaría como haciendo lo mismo. Yo creo que en este momento Matic, pues, le está agarrando mucho terreno porque, pues, Ethereum 2.0 todavía no se ha lanzado oficialmente, entonces, muchas dApps están pasando ahí. Vamos a ver cómo va a ser esa interacción, pero lo que yo veo es que finalmente, pues, va a haber como una integración entre estas dos redes y es finalmente ver cómo, digamos, muchas de estas aplicaciones que están en las dos, caso Aave, pues, va a estar trabajando en estos dos ecosistemas y es que, pues, el usuario o en este caso, por ejemplo, la Dapp Aave va a decir, bueno, en esta semana está más económico en términos de tarifa Matic y vamos a trabajar ahí o la próxima semana los usuarios deciden no, Ethereum 2.0 está mucho más económico y nos vamos para allá. Entonces, yo creo que va a ser como una fuerza dinámica del mercado que se va a estar moviendo y que no necesariamente una va a terminar destruyendo a la otra y eso yo creo que es lo bonito, digamos, de las criptomonedas que es que vamos a estar viendo cómo todas van a estar trabajando integrándose digamos en diferentes escenarios, diferentes situaciones de mercado y que no necesariamente lo que va a generar es la destrucción de otra como lo estuvimos viendo por ejemplo cuando analizamos Cardano y en términos de análisis técnico pues en el corto plazo yo veo lo siguiente y es que en estos momentos pues yo la verdad no estoy pensando entrar veo que todavía está teniendo una corrección y esta corrección también tiene que ver mucho con lo que está pasando en estos momentos con la caída del Bitcoin claramente el Bitcoin su dominio del mercado está arrastrando las otras criptomonedas y con Matic pues no es la excepción aquí se está formando digamos lo que se llama como un triángulo en el que pues es complicado saber qué va a pasar con el precio hasta que ya no rompa si sea para abajo digamos con una caída o acá tengo una recuperación y luego digamos un posterior rebote ya a un crecimiento superior yo todavía en el corto plazo veo correcciones que incluso serían muy muy buenas y es que es decir en enero digamos estuvimos como les venía mencionando en niveles de más o menos los 30 centavos es decir sí más o menos los 3 centavos eso no es nada y en este momento estamos en dólar 65 es decir Matic ha tenido un crecimiento aproximado si lo ponemos por acá digamos a este nivel de unos por acá en su nivel más alto llegó a los 10 mil 200 por ciento y en estos momentos está más o menos acá en los 6 mil 136 por ciento esto claramente pues muestra la ganancia que muchos han tenido si pues estuvieron invirtiendo desde enero entonces si tiene una corrección yo creo que es normal incluso la estaría por ejemplo acá esperando en unos niveles que podrían coincidir con esta estos movimientos promedios de 50 días acá esta línea roja que ves acá podría ser un buen escenario de rebote más o menos en los dólar con 12 centavos si digamos continúa con una caída me parece que sería mucho más probable para ser honestos ¿por qué? porque si lo vemos en velas de una semana pues todavía falta como aquí les he dicho siempre el precio llega a niveles en donde no ha llegado anteriormente claramente aquí esto fue una resistencia que rompió acá en abril pero todavía no ha llegado a este nivel de comprobación acá hay muchas órdenes de compra todavía y pues en algún momento se esperaría que ese precio llegara y ahí sí podría generar un rebote mayor porque recuerden que pues una resistencia posteriormente se puede convertir en un soporte entonces aquí claramente podría ser un escenario interesante que también coincidiría con esta línea de movimientos promedios pero de 26 semanas esta línea azul que ves acá o también digamos en algún tipo de fluctuación con esta de 50 semanas que podría digamos seguir teniendo una tendencia así entonces aquí podría ser obviamente un escenario muy interesante que podría ser más o menos en los 50 centavos esto en el mediano y en el largo plazo me parece que sería un movimiento o un nivel de compra muy muy bueno si efectivamente Matic llegara a esos niveles además lo digo por lo siguiente y es que si vemos digamos su indicador de RCI todavía estamos en una situación de sobre digamos de sobreventa muy alta es decir todavía está aquí con una presión a la baja fuerte se esperaría que pues todavía digamos tiene muchos niveles de descenso para que se estabilizara por acá en estos niveles de acá y digamos una corrección de este tipo pues implicaría obviamente caídas muchos mayores acá en el precio y se esperaría que efectivamente llegara a estos rangos más o menos en medio de este RCI que fue cuando posteriormente pues tuvimos toda esta explosión en el precio es decir llega por estos niveles de acá se prepara consolida el precio y luego tiene toda esa expansión en el precio entonces como les digo desde el aspecto técnico también se esperaría que todavía tuviera esas correcciones y que sería pues interesante esos niveles de comprobación y acumulación en el precio para lo que se viene muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues como siempre me gustaría saber qué piensan de este proyecto Polygon Matic si le ven una buena proyección desde los fundamentales desde el dinero que está entrando las dApps o realmente creen que cuando por ejemplo llegue Ethereum 2.0 esa pregunta que les estaba haciendo se va a caer porque pues todo el mundo realmente va a querer seguir en Ethereum y pues en este caso pues en la segunda capa de Ethereum como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y bemanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!